Nicaragua Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, y no te olvidaremos El poder es tu voz La información más reciente del día en una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz y objetiva de Nicaragua para el mundo Una producción de Radio Darío Calidad que se escucha Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos buenos días Gracias por acompañarnos a esta hora En Noticias en la Mañana En nuestra plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 Es un placer estar con ustedes Les saluda Francisco Torres Tapia Hoy jueves 18 de julio Del año 2019 Retomando lo que ocurrió El día de ayer en nuestra ciudad Sobre el ataque policial en el barrio Guadalupe Que dejó al joven Brian Murillo López De 22 años muertos y heridos A su hermano Kenner López y a Javier Cortés Ambos ya se encuentran fuera de estado crítico Y gozan de una mejoría en su salud Siempre en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello Esto de acuerdo a la información que me proporcionó Hacia algún momento la señora Marina López Mamá de Brian o de los hermanos Brian y Kenner López En esta edición de Noticias en la Mañana Queremos compartirle una entrevista que hemos realizado Hace algunos minutos A la señora Marina López Madre de los hermanos Brian y Kenner López Brian lamentablemente el día de ayer Fue muerto a tiros Tras un operativo policial a las 4.30 de la mañana En el barrio Guadalupe En la casa de la familia Murillo López La versión de la madre es que tras que ingresaron Los policías a la vivienda Descargaron disparos sobre la humanidad de Brian Quien falleció en la casa Kenner y Javier a como les he dicho Anteriormente ya se encuentran fuera de peligro Pero de acuerdo a la versión de la mamá El ataque o el asesinato a su hijo Fue algo planeado por la policía Porque desde antes de las 4.30 de la mañana Del día de ayer Patrullas de la policía Ya se ubicaban en las esquinas Que se encuentran en las cercanías De la familia O de la casa de la familia Murillo López En el barrio Guadalupe A continuación En Noticias en la Mañana Les compartimos esta entrevista Con la señora Marina López Una entrevista reciente que nos la proporcionó Hacia algún momento Y sobre quienes quieran acompañar El entierro del joven Brian López Será el día de hoy Primero una misa de cuerpo presente A las 3 de la tarde En la iglesia de Guadalupe Y posteriormente su cepelio En el cementerio de Guadalupe A continuación La entrevista con la señora Marina López Amigos ¿Qué tal? Buenos días Nos encontramos En el barrio Guadalupe En la ciudad de León En la casa de la familia Murillo López Donde el día de ayer Un ataque policial Dejó al menos A una persona muerta En este caso A Brian Murillo López De 22 años de edad Y a dos personas heridas Kenner López Y a Javier Cortés Hoy Nos encontramos Con la señora Marina López Mamá De Brian López La persona fallecida Y de Kenner López Que aún Continúa En el hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello De la ciudad de León Lo primero que queremos Informar es acerca Del estado de salud De las dos personas Que se encuentran En el hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello Doña Marina Antes quiero agradecerle Por el espacio Que nos brinda En medio De toda esta situación Que atraviesa la familia Conocimos ayer Sobre el ataque policial En horas de la madrugada Lamentablemente Dejó A su hijo Brian López Es fallecido Y su otro hijo Se encuentra en el hospital ¿Cuál es el estado De salud De Brian Ahorita Hoy jueves 18 de julio? Él está Todavía En cuidado intensivo Pero está estable Con la gracia de Dios Él está estable Yo Acabo de venir Ahorita Pues Mi hijo Está estable Y si es Con la referencia De Javier Cortés Él también Está mejor Está mejor Que Kennedy Está Fuera de peligro Digo yo Este Si Ya está Mi hijo Lo operaron Ayer En la tarde Lo volvieron A meter A operación Salió Con el resultado De Aguantó La operación Y Está estable Por el momento Doña Marina Doña Marina No quiero esforzarla Mucho Porque Con su voz En este momento No está Estable Entre toda la situación Que atraviesa Quiero preguntarle Acerca de Javier ¿Usted ha podido Conversar con ellos? Sí Y este Fui a verlo Si Él está Tiene un resultado Favorable Porque Lo miré En buenas Condiciones Ahora Nosotros Hablamos Cuando yo vine Esta mañana Quería que Si de forma breve Usted Como madre Nos pudiera decir Cómo era Brian ¿Por qué La policía En un comunicado Que ciertamente Y para la mayoría De la ciudadanía Le causa Pena Porque califica De criminales A las tres personas Usted Como madre Cómo describe A Brian Cómo describe A Kenner Y cómo describe A Javier Bueno A Brian Siete Él Trabaja De albañil Lo que le salga La gente Lo quiere Bastante Él Toma Toma Y De vez en cuando Con sus amigos Incluso La vela De ayer No tuve No pude Ni controlarme De ver El poco de gente El poco de amistad Que me vinieron A acompañar A mi hijo Un poco De jóvenes Si yo Mi hijo No era Un delincuente Como decía La policía Es muy mentira Ellos quieren Ahora tapar el sol Con un dedo Es lo que hicieron Porque si Este joven Es un delincuente Como dicen Él estuviera preso Porque Desde cuando Lo andan buscando Yo No tenía conocimiento Que tenía Orden de captura En ningún momento Y él Y él no ha cometido Ningún delito Y El día De la masacre Él estaba aquí En casa En la casa Todos estábamos Dormidos Y Incluso Él estaba aquí Porque andaba Peleadito Con las mujeres Ellos se peleaban De vez en cuando Pero Estábamos todos Dormidos Ellos No No es Lo que dice La policía Pueden investigar Ustedes Aquí en el barrio Quien es Brian ¿Verdad? Y si es Que Él Trabaja En el pali Empresa Es que no va a aceptar A alguien Que sea un delincuente Este También Mi hijo Era una persona chilera Kenneth Es una persona chilera Con sus amigos Con las amistades Él salía A gromearse Y tiene bastante amistades También Kenneth Y si es Javier Javier es Un hermano Que está yendo A la iglesia Cristiana Y su Y tiene Una niña Y Y ahorita Su mujer Unos 20 días Dio a luz Es una persona Muy recta Y trabaja en claro Es muy recto Javier es muy recto Y aquí nadie Le puede A ninguno de ellos Le puede señalar Pregunten aquí En el barrio A como dicen ellos Que es una barbaridad Lo que están diciendo No hay Ni que decirle A esa gente Pero bueno Aquí hay un Dios Y el Dios de justicia Que se va a hacer justicia Pronto En el nombre de Jesús Usted Como madre De familia ¿Cuál es la respuesta Que le da a los policías O al comunicado De la policía nacional Que califica De criminales A sus hijos Y que en este caso Dice también Que las autoridades Competentes Están investigando Para llevar a enjuiciamiento A Kenner Y a Javier ¿Cuál es su respuesta? Bueno Bueno Los criminales Yo creo que Todo el mundo Lo sabe Que son ellos Porque a como Vienen a las casas A matar A como Hicieron aquí Fue una masacre Entonces los criminales Son ellos Y No sé Este ¿Por qué? Dicen mis hijos Eso No sé Yo creo Que es para Tapar todo esto Porque Hubieron policías De que Dijeron La cantíamos Nos pasamos No sé Que andaban buscando Entraron Sin decir nada Y no No sé Porque a mis hijos Bueno Ellos Ellos Tienen que Salvar su pellejo ¿Verdad? Después de las Anganadas que hicieron Aquí en mi casa Pero no pueden Preguntar ¿Qué clase de hijos Eran ellos? Amigos Quiero agregar algo De acuerdo ayer Al comunicado Que emitió La policía nacional Esta tenía Una orden de captura Judicial en contra De Brian Amurillo López De 22 años Por robo Con violencia En contra De las víctimas MJT MJT Obedece A Mariano De Jesús Telles De acuerdo Al informe Ese es MJT Es Mariano De Jesús Telles Hasta el velorio Se presentó El papá De Mariano De Jesús Telles A ofrecerle Disculpas A la señora Marina López Primero por todo Lo que había ocurrido Por su hijo Y además Agregándole De que Desconocía De por qué Su hijo Mariano De Jesús Telles Aparece como víctima Dentro de El comunicado De la policía De la policía Nacional Porque su hijo Mariano De Jesús Telles Desde hace un año Se encuentra En Costa Rica Esta es Una De las tantas Contradicciones Mentiras Falsedades O vacíos Que pueda tener Al comunicado Que emitió La policía Nacional La valoración Queda en usted Esta es la entrevista Que nosotros Queríamos presentarle Con la señora Marina López Madre De Brian López Que lamentablemente Como lo repito Perdió la vida El día de ayer A quienes se deseen Acompañar El funeral Será el día de hoy Tras una misa De cuerpo presente A las 13 de la tarde En la iglesia De Guadalupe Pendientes Porque Radio Darío Estará transmitiendo En vivo Como siempre Gracias por habernos Acompañado Ha sido un placer Estar con ustedes En esta edición De Noticias en la Mañana La información Más reciente Del día En una sola Plataforma Noticias en la Mañana Información Veraz y Objetiva De Nicaragua Para el Mundo Una producción De Radio Darío Calidad Que se escucha Más reciént Que se escucha Más recién Más recién